Poco Poco Puedes Seca Poco Puedes Seca Poco Poco Puedes Seca Poco Poco Puedes Seca Poco 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 Puedes Seca Poco 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 P con la vida de la vida este hombre está aquí Iacob Ben David Iacob Primero, para construir hay que construir sin la vida no es posible para construir un lugar y me necesito que me ayudara muy, muy es el Dado Abraham Abraham que vino a marco y me ha invitado a la ticra Abraham hay muchos muchos hay muchos hay muchos hay muchos hay muchos que no conocemos uno de nuevo y al final hay que hacer que todos pueden votar juntos y la edición aquí hay que hacer hay que hacer yo quiero decir gracias a todos que también me me que el Dado me 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 Y el diseño del museo, de la primera vez, es el diseño de Charona Charona Yo Charona Y tengo la oportunidad en este camino de ser el diseño del museo de la música y de hoy Y también en el diseño de la auditorium de la isla de la isla, Nava Bibi Lo que hace el museo de ser así, es el diseño del museo, es el diseño de L'orrent L'orrent haces ad-est el museo, como un lugar que se aigan al diseño de la isla, que tenemos en todo lo que genera el ámbito para ser un agujero y en el ámbito nos juntamos a un lugar en un lugar en un lugar y es el concepto que hay en nuestra y es muy específico que sólo lo que hacen pero cuando nos juntamos en un lugar lo que ocurre en el museo es que el corazón y las cosas empiezan a hacer lo que ocurre tenemos una serie que nos juntamos a la vida y nos juntamos a la música el ámbito la música la música y los miembros y nos juntamos a la música y los actores todos los amigos que lleguen hoy y yo me hacía y yo que no a la vez esta, para llevar una nueva vida para la iglesia nosotros estamos buscados en la iglesia como la iglesia dice, la iglesia es una vez y somos un gran parte muy especial en la iglesia ¡Poco en el día! ¡Poco en el día! ¡Oh, po, po, po! Buena Cá, Buena Cá, Buena Cá, Anaísta Cá. Buena Cá, Buena Cá, Buena Cá. Buena Cá, Buena Cá, Buena Cá. 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 Buena Cá, 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 Buena Cá, Buena Cá, Buena Cá. Buena Cá, Buena Cá, Buena Cá. Buena Cá, Buena Cá, Buena Cá. Buena Cá, 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 Buena Cá, Buena Cá. Buena Cá, Buena Cá, Buena Cá.